No da la pena, ahí estamos, hermano. Ya. Entonces, la clase pasada vimos la guía de repaso, ¿cierto? Y con la guía de repaso cerramos, al menos por el primer semestre, la parte de geometría. Porque como ustedes saben, yo soy profe de geometría y probabilidades. Y la otra profe es la profe de números, ¿cierto? Algebra de números. Entonces, con esto empezamos probabilidades oficialmente. Y para entender probabilidades, que es una gran parte de la PSU al final. Necesitamos ver ciertos conceptos fundamentales, ¿cierto? Claramente. Entonces, los primeros dos conceptos que tienen que manejar, que igual se habla en la PSU, son el experimento aleatorio y el espacio muestral. El experimento aleatorio es la base, finalmente, de todo lo que es probabilidades. ¿Y por qué lo digo? Porque las probabilidades se evalúan en torno a un experimento aleatorio. Entonces, un experimento aleatorio, finalmente, es un procedimiento que se puede realizar bajo igualdad de condiciones las veces que sea necesario. Eso es importante, porque si yo no puedo volver a replicar algo, yo no sé realmente cuáles son las probabilidades. ¿Y a qué se refiere? Es medio complejo, pero en verdad la igualdad de condiciones es como tirar un dado y que el dado no esté cargado, por ejemplo. O tirar una moneda que no esté cargada, lo mismo. Entonces, si yo tiro una moneda y la vuelvo a tirar y la vuelvo a tirar, las condiciones van a ser las mismas, porque sigue siendo la misma moneda. Y al ser aleatorio significa que su resultado es impredecible y que exista un conjunto de resultados posibles para el experimento. Claramente, si yo sé que va a pasar algo, no es aleatorio, ¿cierto? O sea, yo sé que va a pasar y no, obviamente no es aleatorio. Y que exista un conjunto de resultados posibles es que puede tener una respuesta posible. O sea, si yo tiro un dado, no sé qué número me va a salir, pero sí sé cuál es el conjunto de posibles resultados. Y hablando de posibles resultados, a nosotros a eso le llamamos el espacio muestral. Y el espacio muestral es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, mi experimento aleatorio vendría siendo lanzar un dado, por ejemplo. Y el espacio muestral de mi experimento aleatorio es todos los resultados posibles. O sea, que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Entonces, dicho eso, que son los conceptos fundamentales finalmente porque son la base, pasamos a lo que se llama el evento o suceso. Entonces, el espacio muestral es mi conjunto de todos los resultados posibles de este experimento aleatorio, ¿cierto? Y cuando yo obtengo un resultado efectivo, nosotros le llamamos evento o suceso. Entonces, cualquier resultado del espacio muestral asociado al experimento aleatorio, ¿sí? O sea, cualquier resultado que yo obtenga. Yo tiro un dado, me sale un 6, eso es un evento, es un suceso. Entonces, se puede interpretar como un subconjunto del espacio muestral. ¿Por qué se refiere a un subconjunto? Porque finalmente yo obtengo un resultado, ¿cierto? Entonces, es una parte pequeña finalmente de las posibilidades totales que yo tenía de poder obtener un resultado. Y existen distintos tipos de eventos que son los más... Creo que son los únicos que existen, ¿verdad? Está el suceso imposible, que se le llama también subconjunto vacío, ¿cierto? Vacío, porque no tiene nada. ¿Por qué se le llama subconjunto vacío? Porque finalmente es un suceso que no puede ocurrir. Ejemplo, que yo tire un dado y que me salga un 7. O sea, sé que hay dados con 7, pero estamos hablando con un dado normal, común y correcto, ¿sí? Si yo tengo un dado que va a dar 1 al 6, yo no puedo obtener un 7, o no puedo obtener un 0, ¿sí? Pero sí puedo obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. El suceso seguro, o cierto, es un subconjunto de resultados posibles. O sea, sigue siendo la misma definición de espacio muestral final. Eso es importante. El suceso seguro, que voy a agrandar esto por un chico, ahí, es lo mismo que el espacio muestral. Y eventos excluyentes. ¿A qué se refiere con eventos excluyentes? Son eventos que no pueden ocurrir dentro de un mismo espacio muestral. El ejemplo que yo les daba. Por ejemplo, si yo tengo un dado, el espacio muestral está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, si me sale un 1, no me puede ocurrir un 6, ¿cierto? Entonces, no me puede ocurrir un 2 y un 3, un 4 y un 1, un 2 y un 5, etcétera, etcétera. Entonces, estos son sucesos ciertos, porque puede pasar cualquiera de ellos, pero son excluyentes entre sí porque no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y después vamos a ver un poco más a fondo como la exclusión de probabilidades. Luego tenemos los principios de esta cosa, ¿cierto? Existen dos principios principales, los más importantes, que según yo no es tan necesario que se lo aprendan como por definición, sino que más por la aplicación que tienen, que más adelante la demostramos. Tenemos el principio multiplicativo, que habla de un elemento A que puede ser elegido de distintas formas, en distintas etapas. Entonces, en la primera etapa puede ser elegido de K1 formas diferentes, en la segunda etapa de K2 formas diferentes, y así infinitamente hasta la etapa I de K y formas diferentes. Entonces, el número total de maneras en que se puede elegir A para todas las etapas es K1 por K2 por etcétera, 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 hasta K1. ¿Qué ejemplo es más fácil de aprenderse esto? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, las cartas, como cuál es la probabilidad de que salga una carta y yo después saco esa carta. Entonces, está cambiando la forma en que yo elijo estas cosas. De todas maneras, más adelante hay un ejemplo más claro. Y el aditivo habla de un suceso que puede llevarse a cabo de muchas maneras. Entonces, la primera alternativa se lleva a cabo de K1 formas, la segunda K2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, el principio multiplicativo multiplica las formas que yo lo hago y el aditivo suma las formas que yo lo hago. Y, como insisto, debería venir un ejemplo ahora. No, todavía no. Pero ya lo vamos a ver. Por si queda alguna duda, no se asusten. Van a entender. Es súper en la práctica, como se entiende. Y dicho eso, como los conceptos fundamentales, entramos ya en lo que tendría siendo las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que algo ocurra es el número de casos favorables dividido en el número de casos posibles. O sea, el caso que yo necesito evaluar versus mi espacio muestral, ¿cierto? Entonces, yo tengo los casos favorables, ¿cierto? Dividido en casos posibles. Y la notación de probabilidad es esto. PDA. Por si acaso. Como una función final. Ahí. Entonces, las observaciones necesarias para esta expresión son que lo anterior representa la probabilidad de que ocurra A. Nosotros, para probabilidad, vamos a llamar al suceso que yo esté analizando A. O sea, si yo quiero analizar la probabilidad de que me salga un 1 al tirar un dado, yo puedo llamar a ese suceso A. Entonces, yo evalúo la probabilidad de A para no decir, estoy evaluando la probabilidad de que me salga un 1 en un dado. Esto funciona para experimentos que tienen resultados equiprobables. Después vamos a ver que podemos como jugar un poco con los que no son equiprobables. ¿Pero a qué se refieren equiprobables? A que tienen la misma probabilidad de salir. Un ejemplo de un resultado no equiprobable es un dado cargado, ¿cierto? Que un dado que tiene, un cierto número tiene más probabilidades de ocurrir que otro. Entonces, en ese caso, es una forma parecida de hacerlo, pero no es esta fórmula como tal. Los casos favorables son los casos en los que A sí ocurre, claramente. Y los casos posibles son el espacio muestral en sí. O sea, si yo quiero saber la probabilidad de que ocurra, que saque un 1, ¿cierto? En un dado, mi caso favorable es 1. Ups, esto es un lápiz. Ahí. Es un caso de 6, ¿cierto? Entonces, simplemente 1 dividido en 6, en realidad es un sexto de copuro. Y además, y esto es súper importante, lo voy a destacar al tiro. Después lo voy a explicar. Ups, está con negro. Ahí. Voy a destacar al tiro, porque esto es importante. Entonces, para todo evento A que pueda ocurrir, ¿cierto? Cualquier evento que sea que nosotros elijamos, se tiene que cumplir que la probabilidad de A sea mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. ¿Sí? Que también se puede expresar como porcentajes, como decimales o como fracciones. ¿Sí? Eso da lo mismo. Y aquí voy con esto. Y esto es súper importante porque, que al menos a mí me costaba entenderlo un poco como en su tiempo, tienen que verlo como un porcentaje que va del 1 al 100. Y de cierta manera, como que 1 es completa certeza de que va a ocurrir algo. ¿Sí? Entonces, si yo, no sé, pues tengo... Mi probabilidad, por ejemplo, que yo pueda hablar es que si yo tiro un dado, me va a salir un número del 1 al 6. Entonces, yo sé que mi probabilidad que pueda ocurrir eso es 100%, pero en verdad eso se tiene que expresar como 1. O sea, la probabilidad de que ocurra es 1. No 100%, 1. Por si acaso. Entonces, sea A que A ocurre y A' que A no ocurre. ¿Sí? Entonces, A es mi caso positivo en el fondo y A' vendría siendo como mi caso negativo. Entonces, la probabilidad de que ocurra A, que es lo que estamos evaluando finalmente, acuérdense acá. Esto es el destacador acá. Acuérdense que esto, la probabilidad de A que estamos evaluando, es 1 menos P de A'. Entonces, vamos a hacer una descomposición de esto. ¿Sí? ¿Dónde está el negro? Acá está el negro. Entonces, vamos a hacer un zoom pequeño. Acuérdense que la estructura para que ocurra un suceso es P de A, como casos favorables sobre casos totales. ¿Cierto? Entonces, yo cuando evalúo P de A, se puede expresar también como 1 menos P de A'. Entonces, ¿qué es A'? La probabilidad de que no ocurra A, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de A', vamos a llamarle como casos no favorables sobre casos totales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Estoy, voy a borrar acá. Si yo tengo 1 menos P de A', finalmente lo que me queda es que tengo que la probabilidad de que ocurra A es igual a 1 menos los casos no favorables dividido en los casos totales. ¿Cierto? Y si yo tengo mi probabilidad completa de que ocurra algo menos mis casos no favorables, lo que me va a quedar finalmente es que P de A es igual, Uy, me achiqué mucho, ¿verdad? A mis casos favorables sobre mis casos totales. Es simplemente eso. Es como el complemento. De hecho, se le llama complemento. ¿Dónde está esto? Acá. Volvamos acá. Entonces, lo que yo estoy haciendo finalmente es tomar los casos que no me sirven y se los resto al 100% de mi universo. Esto es medio como redundante, pero en verdad sirve porque a veces nos dan simplemente las probabilidades de que algo no ocurra. Y yo quiero saber, por otro lado, la probabilidad de que algo ocurra. Y en otras palabras, lo que acabo de decir se puede entender como que el suceso A' corresponde al suceso contrario de A. ¿Cierto? Entonces, si ocurre A, no ocurre A' y viceversa. Y además nosotros decimos que A' es el complemento de A. Entonces, si veamos este dibujo de acá, aquí, vean toda esta cajita de acá. ¿Cierto? Toda esta cajita. Que esto en verdad es una representación súper válida. Y a esto le llamamos espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, como les comentaba, es todas las probabilidades que me sirven. O sea, todo lo que puede pasar. ¿Sí? En este caso, si hablamos de un dado, que va a ser el ejemplo que voy a estar usando todo el rato, es las probabilidades que ocurran del 1, un número del 1 al 6. No me importa cuál todavía. Entonces, el suceso A' es el que yo quiero que ocurra. En este caso, vamos a decir, por ejemplo, que A', o sea, que A, perdón, A, va a ser la probabilidad de que ocurra un 1. O sea, que yo saque un 1. Eso va a ser la probabilidad de que yo quiero. ¿Sí? Va a ser A. Y A', que es lo que no ocurre finalmente, va a estar el 2, el 3, el 4, el 5, y el 6. Entonces, si yo quiero saber, de nuevo voy a ser superlatero, digamos que la probabilidad de que ocurra esto, mis casos totales, si los contamos, son, no sé cómo destacar esto, son 1, 2, 3, 4, 5, y 6. ¿Cierto? Pero la probabilidad de que salga un 1 es simplemente 1. Entonces, la probabilidad de que ocurra A, en este caso, es un sexto. ¿Cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra A'. A' en este caso, vendría siendo la probabilidad de que ocurra el 2, el 3, el 4, el 5, y el 6. Esos son 5. ¿Cierto? Entonces, vendría siendo 5 sobre 6. Entonces, esa es la probabilidad de que no ocurra A, que ocurra A'. Y si yo sigo la fórmula que está arriba, que es P de A, que tenemos 1 menos, tengo que borrar eso, 1 menos P de A'. ¿Cierto? Esto es lo mismo que 1 menos 5 sextos, y esto es lo mismo que 1 sexto. ¿Ven? Insisto, es súper como redundante, pero finalmente nos sirve cualquiera de las dos formas para poder llegar al resultado que yo quiera. y acá hay un ejemplo, que es un ejemplo bien completo, es bien PSU, en verdad, o sea, probablemente yo vio un ejercicio así cuando la hice, y dice, la tabla de la figura muestra el número de hombres y mujeres sometidos a un tratamiento para controlar la hipertensión con dos medicamentos F y G. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir un paciente que consume el medicamento G? Entonces, voy a seguir el ejemplo, o sea, la explicación, no, no está en la explicación del ejemplo, así que lo voy a decir yo no. Hay dos formas, creo yo, de acercarse como es este ejercicio, pero no son tan complejas. Lo primero que podemos hacer, en este caso, es como ampliar nuestra tablita acá, ahí, sí, y ver como el total, o sea, el total de hombres que están, ya sea con el medicamento F o con el medicamento G. Ojo que, son medicamentos que son como excluyentes entre sí, no es que ambos estén, o sea, no es que estén tomando ambos medicamentos, están tomando el medicamento F o el medicamento G. Entonces, en este caso, tenemos acá que son 52, si no me equivoco, y 18 más 16 son 34. ¿Cierto? Entonces, este es nuestro total de mujeres, este es nuestro total de hombres. ¿Sí? Creo que ojalá vayan siguiendo eso. Y la gracia es que nosotros después podemos sacar el total de nuestras personas que están siendo sometidas a un tratamiento para la hipertensión. ¿Cómo hacemos eso? Sumamos el total de hombres y sumamos el total de mujeres. Entonces, si nosotros sumamos esto hacia abajo, ¿cierto? Y hacemos un total total, de cierta manera, nos da 86. ¿Cierto? Entonces, quiero que entiendan como qué fue lo que llegamos con esto. Ese 86 que nosotros acabamos de sacar finalmente es nuestro espacio muestral. Entonces, si yo quiero sacar la probabilidad de una persona que consume el medicamento G, realmente va a ser algo que todavía no lo sabemos, pero sabemos que es dividido en 86. Porque estamos tomando todas las personas. ¿Y cuál es un paciente que consume el medicamento G? Tenemos que volver a tomar esto porque no nos dicen si tiene que ser hombre o mujer, simplemente que tiene que estar tomando el medicamento G. Si nosotros sumamos esto, nos da 48, ¿cierto? Y entonces nosotros sabemos que hay 48 personas que toman ese medicamento. Entonces, la probabilidad de obtener una persona al azar que está tomando ese medicamento es 48 sobre 86. Hay muchas veces que se pueden simplificar estas fracciones por si acaso y probablemente se las piden simplificado, pero en este caso es simplemente la respuesta C. ¿Hay alguna duda con eso? Háblen nomás. No hay problema con que hablen por si acaso. Voy a ver el chat porque el chat no tiene nada por sexo. Espero que se haya entendido. Bueno, esto pasa un montón de veces también y, por ejemplo, es probable que nos pregunten cuál es la probabilidad de elegir a una mujer que toma el medicamento G. Entonces, en este caso, digamos una mujer que toma el medicamento G, simplemente tomamos a las 16 mujeres que toman el medicamento G, sobre 48. O sea, perdón, 86, estoy publicando. Pero también hay otros casos un poco más complejos, podría ser. Nos puede preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de elegir a un hombre, vamos a decir, probabilidad de un hombre que toma el medicamento F. ¿Cierto? Entonces, en este caso, nuestro espacio muestral no es 86, porque no estamos considerando a hombres y mujeres, vamos a decir, considerando solamente a hombres. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar a los hombres que toman el medicamento F y a los hombres que toman el medicamento G. En ese caso, 20 más 32 vendría siendo 52, ¿cierto? Y la probabilidad de que yo tome este medicamento F, tengo 20 hombres que toman este medicamento F, entonces, es 20 dividido en 52. Y así hay un montón de combinaciones, o sea, solamente ejercicio, ¿sí? Dime. ¿Por qué 52 si hice lo mismo que la mujer con el medicamento G? Solo que lo cambió a hombre F. No, no, porque lo hice distinto, porque cuando hablaba de mujeres que toman el medicamento G, yo hablaba de el total de pacientes, ya sean hombres o mujeres, ¿entiendes? Entonces, en ese caso, yo hablaba de una mujer que tomara el medicamento G respecto a hombres y mujeres. Perdón que lo diga de nuevo, pero estoy hablando del espacio total. Yo no discrimino si son hombres o mujeres, me importa que esté tomando el medicamento G. Y es por eso que yo tomo el total de hombres y mujeres, a diferencia de que cuando el ejercicio que hice recién, yo estoy hablando solo de hombres. No, pero el segundo ejemplo, en el de 16, ahí estamos solo de mujeres que toman el medicamento G. Sí, pero entre hombres y mujeres, ¿entendés? Porque las mujeres que toman el medicamento G, en este caso, son 16, ¿entendés? Pero yo estoy preguntando sobre el total de pacientes, que en este caso son 86 pacientes, ¿entendés? A diferencia de que yo estoy preguntando, ese era el rojo, es este. Pacientes mujeres, en el total de pacientes. Mientras que cuando yo pregunto sobre hombres que toman el medicamento F, la gracia es que yo te estoy preguntando solamente por hombres. Entonces, el medicamento F lo toman 20 hombres de 52. ¿Cachai? No del total de hombres y mujeres, solo de los hombres. ¿Se entiende? Pero que sí. ¿Pero la pregunta tiene que especificar que diga solo de hombres? Claro, porque en este caso nos están hablando, esto también no se lo enseñé, o sea, se lo enseñé a ustedes como de mi sección de la clase pasada, que nos preguntan aquí, ¿cuál es la probabilidad, cierto? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un paciente? Cuando nosotros nos dicen paciente, sabemos que los pacientes son hombres y mujeres. Entonces, en ese caso, estamos hablando solamente de hombres. O sea, de hombres y mujeres. Pero, si nos quisieran preguntar solamente como por hombres, nos tendría que decir ¿cuál es la probabilidad de elegir a un paciente que está tomando el medicamento F, o sea, G, solo entre hombres? ¿Entienden? Entonces, ustedes tendrían que sumar la cantidad de hombres y sacar cuántos hombres están tomando el medicamento G. Entonces, depende todo del enunciado que ustedes le den. ¿Sí? Pero tienen que especificarlo finalmente. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿No? Sí. Ya, súper. Cualquier duda, díganme, si no, seguimos. Entonces, ¿qué viene? Bueno, este es el desarrollo que acabo de hacer. Le dalo un rato si quieren. pero finalmente eso. Si se fijan, hay dos maneras de ver esto. Está el total por sexo, ¿cierto? Hombre-mujer, que son 86. Y está el total por medicamento también. Es el total por medicamento. Son 38 y 48. y ambos obviamente tienen que sumar 86. Ahí. ¿Qué más? No, en verdad eso. ¿Qué sigue? Segundo ejemplo. Acá. Entonces, tenemos un segundo ejemplo que nos dice que se lanza un dado ocho veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cinco en el último lanzamiento? Y acá es cuando entra lo que yo les decía el principio multiplicativo y el principio aditivo. En este caso, no vamos a usar como ninguno de los dos, pero ya no sé por qué. hay una diferencia súper sutil en cómo nos presentan los ejercicios de probabilidades. Que yo en verdad diría que es como una trampa que les quiere hacer el DEMRE como para que falle. ¿Y por qué? Vean lo que nos están preguntando muy fijamente. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de obtener un cinco en el último lanzamiento. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La probabilidad, o sea, si yo lanzo un dado una vez, la probabilidad de obtener cualquier número es un sexto. ¿Cierto? Si yo, después de ese lanzamiento, vuelvo a lanzar el dado, la probabilidad de cualquiera de esos números sigue siendo un sexto. Y después, yo lo vuelvo a hacer y sigue siendo un sexto y así un montón de veces. ¿Cierto? Y así hacia el infinito. Entonces, nos están preguntando cuál es la probabilidad de obtener un cinco en el último lanzamiento. Entonces, nosotros lanzamos un montón de veces hasta la octava vez. ¿Cierto? Octava. Entonces, la probabilidad de obtener un cinco, ¿cierto? Vendría siendo un sexto. Nada más. Porque, mi probabilidad siempre va a ser un sexto. O sea, yo tiro un dado, es un sexto. Vuelvo a tirar el dado, un sexto. ¿Cuándo no pasa esto? Por ejemplo, cuando nos hacen sacar bolitas de una bolsa y después yo tengo que dejar esa bolita afuera. Entonces, yo estoy cambiando el espacio muestral. En este caso, mi espacio muestral sigue siendo el mismo. Siempre voy a tener un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Y, bajo esa lógica, en el último lanzamiento, mi probabilidad de obtener un cinco sigue siendo un sexto. Porque siempre va a ser un sexto. Entonces, en este caso es A. Y se explica esto con que cada lanzamiento es independiente de los otros. Que es lo que le he dicho todo el rato. O sea, si yo tiro un dado y después vuelvo a tirar el dado, el resultado anterior no influye en el resultado que sigue. Entonces, finalmente es tomar los casos favorables sobre los casos posibles. Caso favorable es uno, sobre los casos posibles es seis, un sexto. Entonces, aquí es donde quería hacer la observación. En este caso, nos pueden preguntar estas cosas de dos formas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un cinco en el último lanzamiento? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un cinco en todos los lanzamientos? Si yo quiero sacar mi probabilidad de obtener un cinco en todos los lanzamientos, finalmente, mi primer lanzamiento es un sexto. ¿Cierto? Y yo después quiero saber cuál es la probabilidad de que siga un cinco. Entonces, lo que en este caso tengo que hacer es multiplicar por un sexto. Y después de nuevo por un sexto, y después por un sexto, y después por un sexto, y después por un sexto, y así infinitamente. Entonces, la probabilidad de que en ocho lanzamientos yo tenga un cinco seguido, o sea, un cinco, después un cinco, después un cinco, después un cinco, es uno por seis elevado a ocho. Y en este caso, déjenme verlo muy rápido porque es un dato interesante que hace sentido finalmente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Según esto, la probabilidad de que yo saque un cinco, si yo tiro ocho veces un dado, o sea, yo tiro un dado cinco, después tiro el dado cinco, ocho veces, la probabilidad final de eso es uno sobre un millón seiscientos setenta y nueve mil seiscientos dieciséis, porque finalmente es seis elevado a ocho. Entonces, es como algo casi imposible, pero que la probabilidad sigue existiendo. Pero depende mucho finalmente de la pregunta que nos hagan, que es lo que les he dicho todo el rato. Si nos quieren preguntar cuál es la probabilidad de obtener un cinco seguido, es la multiplicación. Si nos quieren preguntar en cierto lanzamiento, es simplemente un sexto. ¿Alguien se confundió con eso? Si no, hablen ahora lo que hayan para siempre. Por si acaso. Veamos entonces. Ahí vienen los ejercicios, así que vamos a salir de ahí. Porque como les dije, vamos a seguir con probabilidades dos. ¿Qué hora es? Son las siete. ¿A qué hora termina esta clase? Siete cuarenta, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros hablamos de eventos y sucesos, ¿cierto? ¿Qué es lo que habíamos nombrado anteriormente? O sea, el ejemplo de que pase, que salga un dado, que salga el cinco, que salga el uno, etcétera, etcétera, es un suceso. Entonces, la segunda parte de probabilidad finalmente lo que hace es analizar cómo se comportan estos sucesos entre sí. Entonces, sean A y B dos sucesos, pueden ser cualquiera. O sea, no se haga la idea de qué es exactamente. El primer ejemplo que tenemos es la probabilidad de A unión B. Entonces, A u B, en este caso, es la unión de dos sucesos. Y se refiere que es el suceso formado por todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos al mismo tiempo. O sea, que al menos ocurre uno de los dos. Y esto se puede haber representado A, B por sí solo es esto, el caso uno, ¿cierto? Pero A unión B finalmente vendría siendo esto. ¿Sí? Vendría siendo que pase A, B o ambos al mismo tiempo. Un ejemplo de la unión, que es como el más fácil, es, por ejemplo, que me salga un uno o un dos. Ojo que sea un uno o un dos. En un dado. Entonces, si yo voy y hago esto, la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Un uno, o sea, un uno es un sexto, ¿cierto? La probabilidad de uno es un sexto. La probabilidad de un dos también es un sexto. Pero si yo quiero saber la probabilidad de que ocurra uno o dos, es un sexto más un sexto, entonces son dos sextos. ¿Sí? Entonces, finalmente es eso, la probabilidad de que ocurra el uno o el otro o ambos al mismo tiempo. Da lo mismo si son ambos al mismo tiempo, o sea, en este caso claramente no pueden ser ambos al mismo tiempo, pero funcionan en este caso. Y finalmente eso es a lo que se refiere con la unión. Yo estoy como considerando un conjunto más grande de mi espacio muestral. La probabilidad que representa lo que les acabo de decir es A unión B, ¿cierto? Que está acá. A unión B que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. En este caso la intersección es cero, o sea, acá está dicho. Para el caso uno de los sucesos A y B son excluyentes por lo que A intersección B es cero. Es lo que les acababa de decir, o sea, en mi caso de que salga el uno o el dos son excluyentes, ¿cierto? Porque no me puede salir un uno y un dos. Entonces en este caso la intersección de estos sucesos es cero. Entonces, si yo quiero volver acá arriba para terminar de explicarlo bien, en este caso rigurosamente tendríamos que decir que B uno unión dos en verdad es como un sexto más un sexto menos cero. Sigue siendo dos sextos. Por otro lado, cuando existe una intersección, o sea, que es posible que ocurran estas cosas, la A intersección de B es distinto de cero. Y ahora vamos a ver la intersección de B así que no se asusten. Acá está, ¿cierto? La probabilidad de que A intersección B ustedes lo pueden ver como que ocurra A y B al mismo tiempo. Porque si se fijan yo estoy tomando sucesos de A y de B. O sea, que A va a ser el verde que es esto de acá, ¿cierto? Entonces, está pasando algo del verde y morado también. Y está pasando algo del morado también. Entonces, están pasando simultáneamente, es al mismo tiempo. Entonces, es formado por todos los elementos que pertenecen a A y a B a la vez. Entonces, tiene que ocurrir simultáneamente. Perdón que lo repita tanto, pero es relevante eso. Bueno, la representación de esto finalmente, de la intersección de B, es donde entra el principio multiplicativo que es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y en este caso tienen que ser sucesos independientes, ¿cierto? O sea, que no puede influir la probabilidad de que ocurra uno sobre el otro. Creo que más adelante hay un ejemplo porque ahora no logro recordar bien un ejemplo de esto. Pero ya lo vamos a ver. Y, bueno, esto se llama gráficos de BEN, por si acaso, o representaciones de BEN, como de B, E, N, 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 va a poder representar visualmente probabilidades. Y, según yo, una de las mejores formas de representar probabilidades. En este caso, la probabilidad de A menos la probabilidad de B o la diferencia de los sucesos. Entonces, puede que hayan elementos que pertenezcan a A y a B, pero lo que yo quiero saber es el suceso formado por todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Entonces, cuando yo hablo de A, ¿dónde está esto para destacar? Este vendría siendo todo mi A, ¿cierto? Pero, yo quiero saber solo la probabilidad de que ocurra algo A. Entonces, en este caso, la probabilidad de A, B, vendría siendo esto de acá. Sin considerar como el cachito que toma el B también. Está acá, acá. Dejarlo bien claro. Todo esto de acá. Sin eso. Si hay ejemplos más adelante, así que no se asusten. Y, este es como el subconjunto que se llama, ¿y cuál es la gracia de esto? Este es un poco más como, no sé si complejo, pero extraño. Que P sea como menor o igual a la probabilidad de A, o sea, no se dice menor o igual, no me acuerdo cómo se dice, pero es un suceso que está formado por todos los sucesos que están en B y que a la vez pertenecen a A. Entonces, si ocurre A, ocurre B. En este caso, hay que ser un poco más específico porque si yo hablo de un suceso que pertenece a B, que, no sé, alfa, en este caso, para que ocurra este evento alfa en B, tiene que ocurrir el evento alfa también en A. porque finalmente todo el espacio muestral de B está dentro de A. Un ejemplo de eso claramente no se me ocurre ahora mismo, pero, insisto, sé que hay. Luego tenemos también que esto, que viene la probabilidad condicional, ya sí. Y esto, como hablábamos todo el rato anteriormente, habíamos visto que existen sucesos como excluyentes, ¿cierto? Pero hay sucesos que están finalmente influenciados por otros. Y a eso se refiere la condicional, que dice que A y B son dos sucesos de un mismo espacio muestral, pero la probabilidad condicional de A dado B, que se dice así en el fondo, de A de B, con un slash al medio, es la probabilidad de la intersección de A-B dividido en B. ¿Por qué se dice dividido en B? Porque es condicional de A dado que ocurra B. Entonces yo lo que hago es finalmente ver el espacio muestral de B, ¿cierto? Y cuando yo hablo de la intersección, si se fijan la intersección, es... Estaba al otro lado, creo. Esta es acá. Entonces, ¿por qué es condicional de B? Porque sí o sí, y voy a borrar acá, ojalá se lo quiera entender como al punto que voy. Para que sea una de A en función de B, tiene que pasar B, ¿cierto? Entonces, vendría siendo una cosa así. Porque yo estoy considerando el espacio completo de B, pero también considerando el espacio pequeño que toma A. Pero para que ocurra ese A, también tiene que ocurrir B. y yo evalúo en el conjunto total de B. Entonces, si yo vuelvo acá, hasta el fondo, veamos cómo lo podemos volver a dibujar. Un lápiz. Esto debería tener un círculo por acá. Sí. Ojalá salga bien. Y ahí tienen un círculo. Voy a dibujarlo ahí encima, porque soy pésimo. Ya. Entonces, ¿cuál era la intersección de B, finalmente? Este pedazo de B acá. ¿Cierto? Esto es A intersección de B. Entonces, yo estoy evaluando la probabilidad de que ocurra algo dentro de todo este espacio de acá sobre la probabilidad de que ocurra y voy a volver para acá. Ups. Sobre la probabilidad de que ocurra todo esto. Y es por eso finalmente que es P intersección de A con B sobre el espacio muestral de B. Porque si no ocurre B, no puede ocurrir A. Simplemente eso. Pero ojalá de verdad, de corazón, que se entienda. Porque es medio complejo. ¿Alguien no entendió? ¿Cómo para...? O más que si no entendió cuál fue la duda que le surgió entre medio en caso de que haya surgido una duda? Según yo, es medio enredado. Espero que se haya entendido. En ese caso, no sé. Déjenme revisar el chat porque siempre no está de normal el chat. Entonces, siguiente. Y entramos con los ejemplos. Creo que de ahora en adelante es un puro ejemplo. Y aquí entramos con probabilidades un poco más complejas. nos preguntan que al lanzar un dado, ¿cierto? Que no sé que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál es la probabilidad que salga un número menor que 5 o un número impar? Entonces, los casos totales para estas cosas son el... Y se escribe así, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Entonces, existen dos casos en este caso. Que salga un número menor que 5, ¿cierto? Que sea x menor que 5 en este caso. Y el espacio muestral para esto es el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Y mi otro espacio muestral que salga un número impar, que en verdad no sé cómo se dice un número impar. ¿Cómo era esto? N más 1 partiendo. Una cosa así. En este caso, mi espacio muestral vendría siendo el 1, el 3 y el 5. ¿Cierto? Porque esos son los números impares que están dentro del espacio muestral. Porque obviamente existen infinitos números impares, pero a mí me sirven los números impares que van del 1 al 6. Y en este caso son el 1, el 3 y el 5. Entonces, como es un caso o el otro, o sea, que salga un número menor que 5 o que salga un impar, la probabilidad finalmente es la unión de G y H. ¿Sí? Entonces, la... Ups, se salió todo. Entonces, la probabilidad de que ocurra PG unión de H, ¿cierto? Es, como habíamos dicho, la probabilidad de G más la probabilidad de H menos la probabilidad de la intersección de G con H. ¿Cierto? O sea, es como la fórmula para la unión. Entonces, nosotros sabemos que finalmente la probabilidad de que X sea menor que 5 son 4 sextos. Esto es X menor que 5 igual a 4 sextos. Y la probabilidad de que salga un número impar es de 3 sextos. ¿Cierto? Entonces, eh... Esos son las primeras dos cosas que sabemos acá. Esto es 4 sextos, ¿cierto? Y esto es 3 sextos. Nosotros tenemos que sacar la intersección entre G y H. ¿Cómo sacamos la intersección entre G y H? Súper fácil. Vamos para acá. Este es mi caso G, ¿cierto? Y este es mi caso H. Entonces, la intersección, yo hablo de la intersección, pero finalmente la intersección son los mismos casos o los casos que se presentan en ambas situaciones, en ambos sucesos. En este caso, se me repite el 1, ¿cierto? Y se me repite el 3. Nada más que eso. ¿Sí? O sea, la intersección finalmente son el 1 y el 3. Como son dos sucesos de 6 que pueden pasar, nosotros decimos que la intersección de G con H son 2 sextos. ¿Cierto? Entonces, si yo hago todo esto, me queda 4 sextos, ¿cierto? Más 1 sexto, porque yo resto esto de acá, me queda un sexto, y la probabilidad total de que ocurra esto son 5 sextos. Entonces, este, que siento que es un mal ejemplo en el sentido de que si nosotros lo vemos desde otra forma, el hecho de que salgan un número menor que 5 implica que están contenidos todos los números impares, ¿cierto? O sea que la probabilidad H, o sea, que salga un número impar, finalmente es un subconjunto de un número menor que 5. Entonces, si yo simplemente tomo el 1, el 2, el 3, el 4, que son los acá, son los menores que 5, ahí yo ya tengo mis cuatro probabilidades. Y la otra probabilidad que ocurra es el impar, entonces tengo el 1, el 3 y el 5. Entonces, el 1 se me repite, el 3 se me repite, y solamente tengo que sumarle la probabilidad de que ocurra 5, que es un sexto. Nada más que eso. O sea, al menos yo lo veo de esa forma, ¿sí? Como que veo primero un espacio muestral y veo después lo que no está en ese espacio muestral que también me sirve. En este caso, lo que me sirve del otro espacio muestral es el 5. Nada más que eso. Bueno, aquí está todo el desarrollo muy largo, y la respuesta correcta vendría siendo D, 5 sextos. Entonces, veamos qué más nos dicen porque algo más nos dicen acá. Y el ejercicio también se puede ver de la siguiente forma. Se tienen 6 casos posibles, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los casos favorables para el primer caso son 1, 2, 3 y 4, y para el segundo 1, 3 y 5. Los números que cumplen con alguno de los dos casos son 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, la probabilidad son los casos favorables que son 5, son los casos totales 6. Es lo mismo que yo dije, pero bien explicado. Nada más que eso. ¿Alguna duda por ahora? ¿Sí? ¿No? Hay dos preguntas en el chat la acabo de ver, perdón. ¿No puede ser 5? Sí, sí puede ser 5. Solamente porque nos estamos hablando de los números impares. ¿Cuál es el tema? Si nos dijeran, porque nos pueden decir todo esto de un montón de maneras distintas. Entonces, si yo subo por acá, por ejemplo, si nos dicen que sea un número menor que 5 y que sea impar, en este caso nos sirven solamente el 1 y el 3, por dar un ejemplo. Pero, por eso, depende mucho de lo que nos digan. En este caso, como nos dicen o 1 impar, ese o implica que yo no me rijo por la condición anterior. O sea, puede ser un número menor que 5, o, o sea, ya me olvido de lo menor que 5, que sea 1 impar. Entonces, me sirve el 1, el 3 y el 5, y en caso de que sea menor que 5, 1, 2, 3 y 4. Tengo 2 chat todavía. ¿Y si hubiese sido menor que 5 y par? No, 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 porque, en este caso, si necesitamos uno menor que 5 y par, voy a limpiar toda la página en un segundo. Ahí. Sí. Entonces, dicen, si hubiese sido menor que 5 y par. En este caso, eh, lo que estamos buscando es, eh, uff, actualización, eh, menor que 5 ya sabemos cuánto es, ¿cierto? Es, x igual, eh, 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Pero, ojo que, verá, te voy a pedir que reformules la pregunta, porque, o que me digas que está bien, porque, me estás preguntando si es menor que 5 y par, o tu pregunta es menor que 5 o par. Que cuando es o, es suma y igual multiplicación. Eh, sí, pero depende mucho del ejercicio. Sí. Eh, déjame ver algo. Eh, es que por eso voy, porque si me dices, si es un número menor que 5 y par, nos sirven, eh, no nos sirven todos, pero si nos dices un número 5 y par, me sirven, por ejemplo, el 2, el 4 y el 6. ¿Entiendes? O sea, veamos, porque, ¿cuáles son los números impares? El, el 1, el 3 y el 5, que están dentro del, esto es el n más 1 partido en 2. Y en este caso, los números pares son, eh, n partido en 2, creo. Que son, el, el 0, pero en este caso el 0 no nos sirve, ¿cierto? Entonces nos sirve el 2, el 4 y el 6. Entonces, siguiendo el ejemplo que me dijiste en la pregunta, que es un número menor que 5 y que sea par, en este caso yo tengo los números menores que 5 que están acá destacados, ¿cierto? Lo voy a devolver a destacar. Pero los que son pares de estos son el 2 y el 4. ¿Entiendes? Entonces en este caso me sirven 2 solamente y la respuesta vendría siendo 2 sextos. O sea, que sea menor que 5 y par. Ojo con el i. Pero si me dices que sea un número que sea menor que 5 o par, ojo con ese ejemplo, en este caso tenemos estos que son los números que 5 y los pares, ¿cierto? Son el 2, el 4 y el 6. Entonces en ese caso el resultado finalmente es el mismo. ¿Por qué? Porque me sirven el... ¿Dónde está esto? Acá. Me sirven el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no me sirve porque no es impar y tampoco tiene que ser un número menor que 5, pero el 6 sí me sirve porque es par. ¿Sí? Espero que se haya entendido esa parte. ¿No? Tengo el chat pendido por si acaso. Pero sí, hay ciertas condiciones en las que cuando es un O hay que multiplicar, pero no es una regla general. ¿Sí? Es para otros ejemplos que probablemente vengas más adelante. Si no hay más preguntas, voy a seguir bajando. No sé, es que Zoom debería tener una cosa como cierta persona está escribiendo. Veamos. ¿Sí? No, ya no hay preguntas. Eso sí o no. ¿Qué nos dicen acá? Ejemplo 4. Ya habíamos varios ejemplos. Y este es como el mejor ejemplo, este es como el ejemplo insignia de la PSU. Nos dicen que para un experimento aleatorio se tiene una caja con 7 bolitas rojas y 5 verdes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar? Y ojo, esto no está diciendo un orden específico. Sacar una bolita roja, luego, una bolita verde y finalmente una roja sin reponer nunca las bolitas. ¿A qué se refiere sin reponer? Que yo saco una pelotita y la dejo afuera. Entonces, veamos cómo se hace esto. Porque esto lo voy siguiendo como para que tengan claro como qué hacer. Al sacar una bolita, ¿cierto? Yo estoy reduciendo mi espacio muestral, o sea, mi probabilidad de sucesos que ocurren. Entonces, si hay 12 bolitas y yo saco una y la dejo afuera, después tengo 11 bolitas, ¿cierto? Entonces, mis probabilidades van cambiando a medida que yo saco esas bolitas. Y además, disminuye el color de bolitas del color que yo haya sacado. Entonces, para sacar la primera roja, ¿cierto? Yo tengo 7 rojas y 5 verdes, si no me equivoco. 7 rojas y 5 verdes. Efectivamente, 7 rojas y 5 verdes. Entonces, son 7 rojas. Mis casos favorables son 7. Son 12, ¿cierto? Porque son 7 rojas más 5 verdes. Entonces, mis casos totales son 12. Esa es mi primera probabilidad. Después, yo saqué esa bolita roja, ¿cierto? Entonces, me quedan 6 rojas, por si acaso, y me quedan 11 bolitas. ¿Cierto? Entonces, después me dicen cuál es la probabilidad de sacar la segunda verde. Yo sé que antes tenía 5 verdes, como saqué una roja, me sigue quedando 5 verdes, pero ahora hay menos bolitas. Entonces, finalmente, tengo una bolita menos, ¿cierto? Entonces, tengo 11. Entonces, mi probabilidad de que la segunda sea verde es 5 dividido en 11. Porque son 5 verdes las que me quedan dividido en las bolitas totales que me quedan, que son 11. Yo ya he sacado 2 bolitas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas bolitas me quedan? Me quedan 6 rojas, 4 verdes, y 10 bolitas en total, por si acaso. Entonces, luego me piden volver a sacar una roja. Ya no me quedan 7 rojas, ¿cierto? Me quedan 6 rojas. Y ya no me quedan 12 bolitas, me quedan 10. Entonces, la probabilidad de que yo saque una bolita roja en total, vendría siendo 6 sobre 10. Entonces, si se fijan, cada vez que yo saco una bolita, voy bajando la probabilidad de mi espacio muestral. O sea, partí con 12, terminé con 10. Y la gracia es que esto está determinado por la intersección de los tres casos. ¿Por qué yo digo la intersección? Porque la intersección finalmente es que pase un suceso tras otro. Entonces, la intersección de que ocurra A con B con C, la intersección veanlo como suceso seguido, finalmente. O sea, que ocurra uno y después que ocurra el siguiente y después el siguiente. Justamente los que yo estoy buscando. Y como habíamos visto, las intersecciones finalmente son P de A por por P de B hoy por E de C. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades a las que habíamos llegado? Habíamos llegado a 7 de 12, a 5 de 11 y a 6 de 10. ¿Cierto? Eso es una multiplicación muy larga que eventualmente las veces van a tener que simplificar, pero acá está expresada, así que no lo voy a hacer. Pero, finalmente, la probabilidad de que ocurra todo eso en ese orden específico son 7 de 44. Es distinto, por ejemplo, cuando tengo la probabilidad constante. O sea, yo saco una bolita y la vuelvo a meter. Siempre voy a hacer lo mismo y mis probabilidades siempre van a ser la misma. ¿Sí? Por si acaso. Y acá están las observaciones que es justamente lo que yo digo. En caso de que las tres bolitas se hubiesen sacado simultáneamente, entonces la probabilidad de sacarlas sería idéntica. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea simultáneo sigue siendo exactamente... El hecho de que las saque todas al mismo tiempo es idéntico a que las saque uno a uno. ¿Sí? Da lo mismo eso. Y esto es lo que les contaba. Si hubiese sido con reposición después de sacar alguna bolita, entonces cada sacada de bolita sería completamente independiente. Entonces la probabilidad sería, y ojo con esto porque esto está mal, no lo pesquen, sería la probabilidad de la intersección de A con B con C. Entonces, lo primero que nos piden es sacar una bolita roja, ¿cierto? Yo sé que tengo siete bolitas rojas y tengo dos en total. Luego nos piden una verde, tengo cinco bolitas rojas y dos en total, ¿cierto? Y luego me piden una roja de nuevo, entonces tengo siete bolitas rojas sobre dos. Y esto vendría siendo, no sé, siete cuadrados, doce cuadrados por cinco doce. Ahí habría que arreglarla de alguna forma, pero... algo por ahí, ¿sí? Tendría que calcular eso en la PSU, pero es un detalle, ¿sí? ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Con las observaciones, con el ejercicio, con el desarrollo, lo que sea? Voy a ver el chat, por si acaso. Ah, está bien. ¿No? Si no hay preguntas, voy a seguir. ¿Sí? Ahí voy. Uf, el triángulo de Pascal. Déjenme ver algo, ejemplo, ejercicio. No, vamos a estar justos con el tiempo. Yo pensé que me iba a sobrar más tiempo. Observen esto. ¿Sí? Familiarízense con este ejemplo porque les va a salvar la vida, en la vez de un ejemplo. el triángulo de Pascal. ¿Cierto? Veanlo, analícenlo un minuto y después, mientras yo leo las observaciones, ¿sí? Vean como cuál es la relación que está ahí entre medio. Probablemente algunos lo han visto, probablemente quizá otros no lo hayan visto. Quizá algunos lo vieron y no se acuerdan. No lo mismo, hay que ver qué onda. La primera observación es que el primero y el último término de cada fila siempre es uno. ¿Sí? Eso es ley. Luego, para los demás valores se deben sumar los valores de los dos números que están encima. Entonces, según yo, la única excepción como a esto vendría siendo esta parte de acá. ¿Sí? Esto simplemente, ustedes empiezan siempre el triángulo de Pascal con esto de memoria. O sea, 1, 1, 1. ¿Sí? Siempre con eso de memoria. Entonces, ¿a qué se refiere con sumar los valores de arriba? Si yo, acuérdense que el primer y el último de la fila siempre es uno. Entonces, este es uno y este es uno. Si yo sumo estos dos de acá, me da dos. ¿Cierto? Entonces, esto es uno y esto es uno. Si yo sumo este con este, me da tres. Si sumo este con este, me da tres. Luego, este es uno, este es uno. Si sumo acá, sumo acá y sumo acá, este me va a dar cuatro, este me va a dar seis y este me va a dar cuatro. Y así, infinitamente, lo pueden hacer hasta el infinito. Literal. Es una sumatoria. Infinito. Los números de cada fila suman una potencia de dos. Entonces, voy a borrar lo que acabo de hacer para que vean a qué me refiero. Esta fila de acá, ¿cierto? Es dos elevado a cero. Entonces, ¿saben que cualquier número elevado a cero es uno? Luego, si yo sumo esto hacia acá, es dos elevado a uno. ¿Cierto? Dos elevado a uno es dos. Si yo sumo esto de acá, tengo que es dos elevado a dos. Porque uno más uno más dos es igual a cuatro y esto es igual a dos elevado a dos. Por si acaso. Luego, acá, uno más tres más tres más uno me da dos elevado a tres y esto es, en el fondo, como cuatro más cuatro y esto es lo mismo que dos elevado a tres y esto es lo mismo que ocho. Y así, bla, 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 ¿cierto? Entonces, ¿para qué? ¿Qué saco con esto? Veamos. El triángulo de Pascal en una lanzamiento de una moneda, ¿cierto? Después algún día les voy a enseñar que esto también lo pueden hacer como para, ¿cómo se llama? O polinomio, o como productos notables, porque finalmente esto es como esto es a más b elevado a uno. que tendría siendo como uno a más uno b tendría siendo a más b o sea, a más b elevado a dos que tendría siendo uno a más dos uy, qué difícil, más dos a b más uno b cuadrado. Esto está en el cuadrado, por si acaso. Y así lo pueden hacer infinitamente. O sea, si yo quiero saber a más b elevado a este es uno, dos, tres, cuatro, generalmente va a ser uno a elevado a cuatro, a elevado a tres, b elevado a uno, a elevado a dos, b elevado a dos, a elevado a uno, b elevado a tres, y este va a ser b elevado a cuatro. Esto es suma, 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 suma. Esa es una de las mejores cosas que aprendí en el colegio, se lo juro. Probablemente algún día lo voy a explicar mejor, pero ese no es el enfoque. Ahora lo vamos a aplicar para probabilidades. Entonces, para el lanzamiento de una moneda de cara o sello, ¿cierto? Eso da lo mismo. Cada fila del triángulo de Pascal representa un lanzamiento de una moneda. O sea, hay que decir que la primera fila corresponde al lanzamiento cero, que en ese caso como que no lo consideramos, porque finalmente es como que no pasa nada. La segunda ocurre el primer lanzamiento, la tercera el segundo y así sucesivamente. Entonces, cuando yo lanzo una moneda, este va a ser como el lanzamiento cero, ¿cierto? Después viene el 1,1 y que va a ser el lanzamiento 1. Entonces, cuando yo lanzo una moneda una vez, tengo dos posibles resultados, ¿cierto? Puede ser una cara o un sello, ¿cierto? Cuando yo vuelvo a lanzar una moneda, lanzamiento 2, puede que salgan, esto es 1,2,1, puede que me salgan dos caras, puede que me salga una cara y un sello o puede que me salgan dos sellos. Ojo que están como elevado a 2, así es como se representan. Y así infinitamente. O sea, si yo lanzo 3 veces, tengo 8 posibles resultados, si lanzo 4 veces, tengo 16, 5, 32, 6, 64. Y ojo que eso es simplemente 2 elevado a la potencia, o sea, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, este vendría siendo 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, y 2 elevado a 6, ¿cierto? Entonces, antes de que se me acabe el tiempo, esta es la representación, ¿cierto? El primer lanzamiento como que no lo considero, ¿cierto? Y esto, fíjense que son lanzamientos consecutivos, por si acaso. Entonces, acá. Primer lanzamiento, puede salirme una cara o un sello. Fácil. Una cara o un sello. Yo vuelvo a lanzar esa moneda, entonces puede que me salgan dos caras seguidas, o puede que me salgan dos sellos seguidos, o puede que me salga una cara y un sello, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? Que en la anterior me salió una cara, y en el siguiente me salió un sello. Después, viene la siguiente combinación, que son todas estas de acá. Entonces, si la explicamos una a una, voy a borrar esto. Uno, C al cubo, significa que me han salido tres caras consecutivas. Tres, C cuadrado S, significa que llevo tres lanzamientos, me han salido dos caras y un sello. Tres, C, S cuadrado, significa que llevo tres lanzamientos, que me han salido una cara y dos sellos, y esto significa que me han salido tres sellos seguidos, ¿cierto? Entonces, acá. El número que acompaña las letras es la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con las letras que lo acompañan. Por ejemplo, para la fila de tres lanzamientos, voy a borrar todo esto acá, aquí. Para la fila de tres lanzamientos, ¿dónde está esto? Este de acá, ¿cierto? C cuadrado S. Significa que hay tres posibles combinaciones entre las monedas para obtener dos caras y un sello. Entonces lo voy a volver a escribir, por si acaso. Necesito dos caras y un sello, entonces puede que yo haya sacado cara, cara, sello, puede que haya sacado cara, sello, cara, o puede ser que haya sacado sello, cara, cara, ¿cierto? Entonces la cantidad de casos posibles para todas las filas de ocho. No se preocupen por eso. Entonces, veamos un ejemplo de la aplicación de esto, porque es probable que les pregunten esto en la PSU. O sea, es probable que, no, probablemente le van a preguntar esto y depende si tienen que aplicar el triángulo de Pascal o no. Puede ser. Para el caso de dos lanzamientos, ¿cierto? El segundo lanzamiento se usa la tercera fila con cuatro posibles resultados. O sea, puede que me salga una cara, después una cara, puede que me salga una cara, después un sello, puede que me salga un sello, después una cara, o puede que me salgan dos sellos, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de cada uno de los cuatro posibles resultados es equiprobable. Entonces, si yo quiero obtener dos caras, la probabilidad de ocurrencia es un cuarto, porque voy a tener un medio por un medio, ¿cierto? Si se quiere obtener cara y sello sin importar cuál es el primero, la probabilidad es dos cuartos, porque yo tengo la probabilidad de que ocurra uno, más la probabilidad de que ocurra otro. Pueden ser cara y sello, sin importar cuál es, o sea, cara, sello, sello, cara. Si quiero obtener cara y sello en ese orden, ¿cierto? Vendría siendo lo mismo, un medio por un medio. ¿Por qué un medio por un medio? Porque estoy hablando de un suceso y después que ocurra otro suceso distinto. Y si yo quiero obtener dos sellos, entonces la probabilidad es la misma que obtener la de dos caras, que vendría siendo un cuarto, que vendría siendo un medio por un medio. Es medio raro de entender, lo sé, probablemente están asustadísimos, pero tranquilos. Veamos el ejemplo de acá. Ah, y ojo que es representativo de una moneda que no está cargada, ¿cierto? Entonces por eso se dice que es equiprobable. Entonces yo lanzo una moneda cuatro veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres caras y un sello sin importar el orden en el que salen? Y aquí es donde entra finalmente el triángulo de Pascal. Y este es el último ejercicio porque se nos está acabando el tiempo. Pero creo que es el último en todo caso. Después vienen ejercicios, sí. Entonces, para esto usamos obviamente el triángulo de Pascal. Se tienen cuatro lanzamientos, entonces por ende vemos la quinta fila. Entonces vamos a hacerlo un poquito más largo. Esto es uno, dos, uno, dos, uno, uno, tres, tres, uno, uno, cuatro, seis, cuatro, uno, vamos en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces esto es lo que nos importa, ¿cierto? Vamos a moverlo un poquito para arriba. Y estamos. Entonces, como son tres caras y un sello, nos importa el segundo término de la fila. ¿Por qué lo vemos así? Porque recuerden que este es como cara al cubo, ¿cierto? O sea, a la cuarta. Entonces este de acá tiene que ser C al cubo S. Y eso significa que sacamos tres caras y un sello, sin importar el orden que nos sale, ¿cierto? Y esto, acuérdense que está acompañado por un cuatro. Esto es lo importante. Y eso significa que existen cuatro posibles combinaciones en las que se pueden obtener tres caras y un sello. Por lo tanto, los casos que nos sirven son cuatro. Y los casos totales corresponden a dieciséis. ¿Por qué dieciséis? Porque nosotros sumamos los casos totales. Esto de acá. Si se fijan, esto da cinco, esto da cinco, más seis, más seis, y esto nos da dieciséis. Entonces esos son finalmente los casos totales, ¿cierto? Entonces vemos los casos, la probabilidad de que ocurra A son los casos favorables, ¿cierto? Son los casos totales. Los casos favorables habíamos dicho que son cuatro, porque no son cinco. Importa el orden dividido los casos totales que son dieciséis. ¿Sí? Y en este caso la respuesta correcta vendría siendo la D, porque podemos simplificar esto y nos queda un cuarto. Y aquí es donde entra el ejemplo como de si importa el orden, porque por ejemplo si yo quiero sacar cara, y después cara, y después sello, y después cara, ese es solamente una de las combinaciones posibles, ¿cierto? Entonces, no son cuatro, son uno finalmente. ¿Sí? Espero que se haya entendido esa parte, porque se está acabando el tiempo de hecho. Así que voy a hacer lo mismo que he hecho todos estos días. en un uy, se murió Zoom. Denme un segundo, no sé qué pasó. Si no, igual acá está la lista de participantes. No mentiré, se murió la lista de participantes. Sí, como que acá va a morir mi Zoom, pero veamos qué puedo hacer. Sí, este soy yo. Lista de participantes, ¿qué pasó? Me dijeron sí por ahí. Un chat, ocho mensajes. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro en dos?